Oye, el tema del trabajo, que decían que el documental homenaje que le iban a hacer a tu madre muy bonito, que nos ha relacionado adelante, ¿o no es cierto? Ya os contaré a su debido momento. En estos momentos no puedo hablar, ¿vale? ¿De vosotras son las protagonistas y son las que los han... Ya hablaremos, os contaremos todo en su momento, ¿vale? ¿Cómo ves a tu hermana? Que la vemos como igual bajita de ánimo. Bueno, en ninguno estamos para mucha fiesta. Es un momento delicado y fastidiado en nuestra vida, como nos pasaría a cualquiera con su madre, o sea, ni más ni menos. Ya, es que sí, que es lógico que al final no puede ser. Ahora mismo ya lo hemos dicho muchas veces que nuestra prioridad es ella y que ya esté bien. Ya está. Es lo único que importa. ¿Qué le vas a regalar a tu madre? A mi madre, a mi madre no le voy a regalar nada. ¿Qué le vas a regalar a tu hermana? Que lo cuente ella. Que lo cuente ella.